chavales dile adiós a poder emular juegos de nintendo suite en el pc o sea olvídate ya ve aprovechando lo poco que quede que ya es que nintendo vaya por todas nos va a meter en la cárcel a casi todo a tía mía a tu abuela a tu prima a todo todo en la cárcel chavales fijaros que tenemos por aquí la última locura de nintendo dile adiós a la emulación de juego nintendo y te decimos el por qué vale es que vemos un mario super mega enfadado además aparte enfadado está triste vale triste que se van a poner los de nintendo chavales nintendo en su empeño valen su empeño de hacer que nadie piratee sus cosas la verdad es una locura a donde llega a la cruzada que tiene bueno yo leo lo que hay dice que parece ser que los días de la emulación y piratería para los juegos de nintendo ha llegado a su fin con una llegada de un poderoso software diseñado para detener estos actos ilícitos el software de nubo vale se llama de nuevo es un software antitrampas y drm gestión de derechos digitales que se ha convertido en sinónimo de problemas de rendimiento llegará a los juegos de nintendo suite en un intento de impedir que los usuarios emulen sus juegos en el pc o sea ellos van a intentar que los nuevos juegos de nintendo suite tenga implementado este nuevo software de nubo pues para que tú no puedas emularlo con cualquiera de los de los emuladores actuales que hay para pc o sea que te tienes que comprar la consola pero ya chavales dicen por ahí que el servicio afirma que el nuevo software no tendrá impacto en la experiencia de juego para los usuarios una de las grandes problemáticas de la herramienta este software de nubo actualmente tiene incluido viene ya incluido con varios juegos para pc incluso marvel bueno guardianes de la gracia cifra 22 deep loop y muchos muchos más dicen por aquí vale equipo tenemos un pequeño tweet vale los conocidos problemas del software vale este software que quieren implementar dice que tiene un historial que afecta el rendimiento de los juegos con los que está incluido o sea si lo incluyen en el juego va a ir como el puto culo y cuando sus servidores se caen todos los juegos que admite caen con él una locura los fanáticos incluso suplicaron a los desarrolladores de huma huma king que lo eliminarán lo que el estudio terminó haciendo porque va como el puto culo la implementación del de de nubo en suite está hecha específicamente para evitar que los usuarios emulen su juego en el pc si bien de nubo es bastante claro en los detalles parece que puede evitar puede puede ya veremos ya veremos lo que pasa por ahí que los usuarios descarguen el contenido de su juego en el pc que luego ejecutarán con el emulador o sea tú no puedes copiar el juego con lo cual no puedes hacer una rom una iso y llevarlo al pc al emulador creo en esto sólo se aplica a los juegos que realmente usen el software por supuesto y en este momento no se sabe que desarrolladores podrían adoptarlo o no o qué impacto podría tener en el juego se hace un desarrollador pequeño no tiene la potencia para lidiar con este software en su juego indie lo va a mandar al carajo y esto es nada ya nos habla por aquí de la eterna batalla de nintendo patatín patata el tema de los youtubers emuladores y todo el rollo yo te lo explico todo resulta que nintendo ya lo sabemos que tumba canales que hablan del tema de piratería de su sistema yo pues ya saben que no tengo nada de esos canales amigos han caído los han tumbado las metidos trae siguen haciendo algo mal seguís con el tema de nintendo no con nintendo ni con un palo chavales ya saben lo que pasa así que nada yo no sé en qué acabará esta locura de verdad pero vamos estos de nintendo están locos vale se fuman un peta y yo no sé bueno chavales ve corriendo jugar todos los juegos de nintendo estudiante que te lo quite venga nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós